Yo creo que el aprendizaje más importante es no descuidar la esencia del ser humano, porque a veces como nosotros tratamos mucho con números, con dinero sobre todo, porque nos enfocamos en registrar, controlar operaciones financieras, de pronto se nos olvida, que detrás de cada centavo, cada peso, cada registro, pues hay un ser humano, hay algo que activa esa operación. Y los contadores tenemos trastornos, yo siempre lo he comentado, trastornos mentales muy marcados. Somos muy cuadrados, de pronto somos muy exactos. El tema del cumplimiento es algo con lo que de pronto no podemos, porque si se llega a una fecha límite y tenemos que entregar un trámite, una declaración, lo principal es entregar esa declaración a una costa de nuestra vida, de nuestro bienestar como seres humanos. Por eso los contadores a veces se quedan sin comer o se quedan a veces sin dormir con tal de cumplir. Y es un trastorno bueno, no digo que es un trastorno malo. Bueno, un tip que les puedo compartir. Híjole, vamos a tener que aprender a no tomar a personal las críticas a nuestro trabajo, sobre todo por parte de la autoridad. Recientemente el SAD ha hecho muchas declaraciones respecto de los contadores. Creo que los contadores somos ahorita los malos de la historia y yo lo que les recomendaría es que no se lo tomen a personal. A veces es muy complicado porque incluso los propios clientes hasta te cuestionan. Ahorita con el anuncio del declarasat que se llenan dos minutos, que necesitas dos minutos para hacer tu declaración, pues de pronto hay algunos clientes que te dicen, no, pues yo puedo solito. Y a veces uno se siente, se frustra, ¿no? Porque de pronto uno sabe que está dando lo mejor en ese servicio y por terceras personas o por críticas de la autoridad, pues de pronto no se reconoce tu trabajo. Y el tip que yo te puedo dar es, no esperes un agradecimiento a lo que haces. Entonces no se lo tomen a personal, hagan ese servicio como si lo hicieran para Dios, como si lo hicieran para cumplir y ayudar a cumplir propósitos en esta vida y el crecimiento en general de las fuentes de trabajo que hacen falta en este país para crecer también en otros ámbitos. Y yo creo que cuando lo analizamos así y no lo hacemos tanto por esperar un gracias o tanto por la persona, sino porque sabemos que ese servicio va a tener al final una consecuencia y se va a regresar en un crecimiento para todos. Creo que ahí cambia el enfoque y podemos escuchar, incluso hasta aceptar las críticas y eso no va a obstaculizar que siempre estés dando lo mejor de ti. Ese es mi mejor tip. Y bueno amigos, pues finalmente lo que les voy a decir los va a sorprender, pero creo que nos habíamos quedado todos en que ya no íbamos a decir que somos contadores. Acuérdense que eso es peligroso, por los esquemas reportables, por el tema de los controles antilavado. Creo que ya nos íbamos a volver todos coaches, ¿verdad? Porque finalmente somos eso. Damos consejos en todos los ámbitos. De pronto los clientes llegan y ya te están platicando que se están divorciando o que el hijo no quiere ir a la escuela. Y ya estamos ahí, ¿no? Dando hasta consejos y apoyándolos en lo que se puede. Son los coaches en esencia. Entonces, pues no, yo no los voy a felicitar en esta ocasión. Porque acuérdense que ya dijimos que no vamos a ser contadores, vamos a ser todos coaches. Yo más bien los felicito por la paciencia de estar acompañándonos aquí con Capiscal. Son años los que hemos estado compartiendo alegrías, tristezas, frustraciones. Y ya el hecho de estar aprendiendo, dedicando tiempo para ser mejores, mejores profesionistas, mejores seres humanos, brindar un mejor consejo. Eso ya es un motivo para sí felicitarlos. Pero no por ser contadores, porque ya no vamos a ser contadores, vamos a ser coaches. Entonces, vamos a felicitarlos, sí, pero por sus ganas de crecimiento y de ser mejores profesionistas. Y ya lo del contador, olvídenlo. O sea, que no nos detecten que somos ni contadores ni asesores fiscales. Es de que no vamos a celebrar el día del contador. Cap Fiscal, la capacitadora de México.